Pues continuamos con un nuevo episodio, lo dejé por aquí, me he ido a curar, me he quitado a Pilotes y me he puesto a Reptile, y aquí, como no se puede ir en bici, pues iré a Patita. Es que, bueno, lo hubiese preferido antes que el área 2, que por cierto, lo tengo que enseñar, que aún no lo he enseñado, pero era para no empezar desde el centro Pokémon, también te digo, a ver, por aquí sonaba esto, por aquí no he ido antes. Vale, para arriba, ¿suena? ¡Epa! ¡Vaya ganqueada tú! ¡Ay, el niño me saca un gastronomolbe! No tengo nada de tipo planta, problema, problema. Vale, no le puedo pegar con nada a este, porque no le pego. Tiene bromista. Vale. Bueno, le puedo, tengo losificación que, no sé a qué le pega efectiva agua, entonces, al ser tierra-agua, le debe pegar por cuatro, ¿no? Me cago en tu raza. ¿Me vas a hacer remolino todo el rato? Pregunta. No quiero subir mucho a Eggman, pero bueno, por cierto, estoy grabando. Estoy grabando el C. Atracción. Vale. Está enamorado. ¿Me deja pegarte? No, sí. No, no. Vale. Pues no me da la gana. Te voy a cambiar tu reto de Pokémon. A ver quién es más chulo. A ver quién es más chulo. A ver quién es más chulo. Muy bien. Así me gusta. ¡Ay, qué me encanta! Toma. ¿Por cuatro? No, no, es que cuando se ponen cabezones, me ponen, ah, no, ahí ya está. Hoy. Vale. ¿Me dejas coger cosas? Vale, eso. ¿Es para arriba a la derecha o...? ¿A dónde es? ¿Para arriba? ¿No? ¿A dónde? ¿Por aquí? Vale. Igual debería de comprarme... ¡Huolo! ¡Hostia! No se veía que salían aquí también. ¡Hostia, tú! Es la primera vez que lo veo. ¡Joder! 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 Molaría que... ...todo rato... ...la habilidad de reptiles... ...ponga presión, 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 presión. ¡Uy! Casi me lo congué. ¿Por aquí? ¿No? ¿Por aquí? ¿No? ¿Dónde coño está esto, tú? ¡Me! ¡Ah! A ver... No quiero subir mucha Eggman. A ver... Si soy retrasado, ¿qué quieres que haga? ¡Anda un Drowsy! ¡Guapo el Drowsy! ¡Tumbos! ¿Qué coño hacía tumbos? No me acuerdo. Me acuerdo que este era bastante defensivo, pero... Ahí está. ¡Tú mames! ¡Tack, crack! Oye, no había visto el... El... El de este 3D del... El de este 3D del... El de este 3D del Drowsy. ¿Sale en algún juego...? No me acuerdo. Lo voy a buscar. Es que tengo curiosidad. Drowsy... X... Salen... Salen... Escudo, espada. Salen... Ah, no. Aparece en espada y escudo, vale. Y en... X... En la zona Safari. Creo que en el X... Poco fui a la zona Safari. Es que... No... No complete la... Pokédex en el... En el X. ¿Dónde coño está esto? Me estoy alejando. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale. ¿Está aquí? ¿No? ¿Dónde coño está? Me voy a alejar a... ¡Hostias! Es más, yo creo que... El único que... Complete la Pokédex es en el... Espada y escudo. De recientes, ¿eh? ¿Por aquí? Ah, aquí no hay hierba, tú. Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Completé la Pokédex... Antes de los DLCs. Luego sacaron los DLCs. Jugué hasta... Conseguir el... Osito. Y poco más. No juegué mucho más, la verdad. Y me compré los dos DLCs y solo jugué uno y ni la acabé. Ahí dejé de competir en el Pokémon. Y de ahí... ¡Ah, no hace tanto! Sí, pero tampoco me maté mucho ahí, ¿eh? Competía más... Por el X y todo eso. ¿Había Pikachu? Había Pikachu aquí. ¿Por aquí habrá algo? ¿No? Vale, eso me gankía. No quiero que me gankie. Por aquí no se ve, ¿eh? ¡Ay, un Pikachu ahí, loco! Y tiene la cola rara, ¿no? O me lo parece a mí. Hijo de puta. No peleas, ¿no? Vale. ¿Me van a dar el vuelo? ¿Me das el vuelo? ¿Te dan un vuelo aquí? ¡Ah! No sabía que me curaban, lo siento. Sabía que Efra se había curado, pero no me acuerdo en dónde. Lo siento. Vale, pero aquí había algo. ¡Hola! ¿Me dais cositas? Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. ¿Esto era solo para esto? A ver. Por aquí nada, por aquí nada. Aquí. Cinco. Vale. Para esto me lo podía ahorrar, ¿no? A ver, va. ¡Vámonos! Veré si llego hasta la ciudad. Y dependiendo de cómo haya ido el capítulo, ¿lo dejo o no? Nada, nada, nada. ¡Uy! Más vallas. Madre mía. El capítulo pasado me he puesto de vallas. Doble pelea. Es si no me ha gankeado porque no ha querido. Espera. ¡Oh! Esto es para mi bici, ¿no? De saltitos. ¡Pim, pam! Me cago en tu madre. Lo siento, chicos. Me cago en su madre y en su padre también. No hay distinción. Oye, oye, oye. Mira, Efra, lo que tú no puedes hacer. ¡Suuu! ¿Por aquí sí hay? Ole. ¿Hay cosas? O está arriba, ¿no? Ah, no, aquí. Toma. Calcio. Vale. No te perdía mucho. Ah, no hay hierba aquí. Ah, sí, hierba. ¿Y cómo es que podría entrar con... ¿Se puede entrar con bici en las hierbas altas? Bueno, súper altas. Ole, ole. Ah. Espera, me acuerdo yo que en el... Rubí y zafiro no se podía, ¿no? Uy, yo me estoy fumando aquí tres porros. Bien, milagro. Fuera. Déjeme irme. No quiero cosas. Uy, no te peleas. Vaya. Vaya. Vamos a ver. Veo... Dos tíos ahí delante. ¿Qué voy a hacer? Me voy a acercar. En línea recta. Muy bien. No sé qué llevo de segundo. Trico y Budi. Uy, meh. Tampoco son muy allá. Encima me van de puta madre los dos. Carradura. Sí, pues toma dura. Que le pego a los dos. Toma ya. Y este... Pico taladro. Vale. Supongo que aguantará más, chico, ¿no? Vaya. Bueno. Pues no hemos podido... No les hemos pegado con un ataque. Quería tirar calcinación y matar a los dos. Pero no. Vale. Vale. Igual tendré que haberle pegado algo de win, ¿no? Este que lo he visto en máximo. Je, 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 je. ¡Aaah! ¡Vaya que me ha pegado! Llega a ser crítico y me río. Más de lo que me ha reído, ¿no? Joder, vaya castaña me ha pegado. Aquí me acuerdo que pasaba algo. A ver, ¿qué pasaba? No me ha pegado aquí. No me ha pegado nada. Joder. Venga, caldroco. Aquí. Vale, era por lo de abajo, ¿no? Vale. Me querías gankear, ¿eh? Parece que no pelea, ¿no? Parecía bien. Nada. Hola. Tú sí peleas, ¿no? Ojo. Pepe máximos. A ver. Ay, me lo he quitado. Se ve tonto. ¿Qué coño es eso? Ah, eso es un Pokémon, ¿no? Yo ya sé lo que es eso, loco. Ay, un Ladybug. Presión con Ladybug, loco. Ladybug legendario. En serio, el peso no solo lo tienen los legendarios. Que sí. Eh. Este me hubiese gustado más, ¿ves? Vanette. Que no Baguette. Vanette. Mira. Voy a mirar. O sea, vais a ver algo. Impresionante. ¿Veis ese árbol dibujado? Es un crío. Es un crío. Se lo ha quedado mirando como diciendo. ¿Qué coño es eso? Se la comió. Ganqueada. Otra vez me lo he quitado. Uy, soy tonto. Nada por aquí, nada por aquí. Vaya. Mira, pues como a este, pues el crío ese la ha ganqueado. Higalith. Bueno. A este le pondría piedrita si me saliese. Vale. Roca puro. Agüita. Vale. Agüita, agüita. Agüita. No quiero sacar a este. Vamos a sacar a libélula. Danizo. Vale. Te relajas. Au. Toma. Toto. Vale. Puño incremento. Es que no creo que lo mate de una con excavar. Entonces le voy a meter un puño incremento o dos. Porque es muy defensivo físicamente. Y si me hace bofeto el lodo. Hice más críticos. Lo malo es que me ha bajado la precisión. No me gusta eso. Te relaxeas. Te relaxeas. A ver. Yo creo que no. Oh. Pues sí. Pues pensé que lo iba a dejar a Ana. Pero no. Pero no. Vale. Burbuja. Libélula. Que me estás contando. Quita. Oye. Muchos ataques de agua. En este. Random. Lo que pasa. Fíjeme. Que no me quejo. Bueno. Pero. Joder. Vale. Tengo una duda. Pim, pim, pim. ¿Me quito el repartir? Es que. Claro. Tengo el repartir. Vale. Lo voy a dejar. Esto era. El. Team Magma. Hola. Vale. No me acuerdo de esto. La verdad. Vale. ¿Aquí me curaban? Sí, no. Sí, ¿no? Oh, qué bien. No. Le he dado de nuevo sin querer. Ya le doy a la B. Tranquilos. Cambio. Aquí toda vez. María. Libélula. Meto. Ahora si no Le queda nada para evolucionar A ver, le queda nada Vale, no tengo que subir aún más Y Es que no me gusta tener tantas debilidades A Ada Tarmanita También me gustaría llevarlo Funcionaba al treinta y pico Ah, me lo voy a dejar Y Quiero subir Este Este Exector Exector también estaba bien Pero el bromista no me mataba mucho Este 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 A este Relleno de capítulo Sí Vamos a subir estos Que por cierto voy a enseñar al área 2 Este caca Bueno, un ataque especial Una mierda Pero bueno Alterar clima Por lo de ráfaga delta Que ya lo sabíais Puso dragón Que está bien Y el ocho Caca Y una si bien Y pulpo caño Mira Vale A ver No está mal Pero es Otro pokémon Que luego se queda Muy atrás En la arcana En este Estaba El pochi Este estaba Igual me lo pongo también Ahí Por si Hoy Por si acaso También Este también estaba bien Lujian y Funifá El Tangela Que le pasaba al Tangela Que me Ah bueno La habilidad No sé si Tan growth Cambiaba De habilidad Estaría chulo Este estaría bien Pero bueno Ya muchos Yo creo que con estos Ya me voy muy bien Y si Se muere Se van muriendo más Pues Es para separarlos ¿Sabes? Vale Tu niño No peleas ¿No? Vale ¿Y aquí hay objeto? Vale ¿Y aquí siempre ponen eso? A ver Puedo evadirlo ¿No? Pero A chuparlo Hombre Hay que pegarse Un poquito Nombre ¿No? Un Un Rage Ice Este defendía Por Especial ¿No? ¿Era especial O el Atac O defensivo Es que nada Me acuerdo Creo que es Especial Pero No pondría Mi mano En el fuego Vamos a ver Vale Toma A ver Nitrocarga Igual Vale Podría haber empezado Por ahí ¿No? ¿Qué tenía Stab? Toma 33 ¿Me repites Un número Gavite Viste pelotudo Fua Es que Lechman Tío Pero lo tengo que poner Porque Me da respeto Gavite Pelotudo Ojos tiernos Tomad Ojos tiernos En toda la boca Olé Vaya Por cuatro Se comió Y 34 Este Si que lo tengo Que cambiar Ya Anda Destricción Eso estaba Muy bien En la primera Generación Olé Si no Sube al 30 Me evolucionará Si no Vale Vamos a cambiar Herman Si acabo de salir De aquí Que pasa Relleno Naruto Si 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 soy A ver Que pongo Este Es que me da Cosita Voy a poner Alúdico Debajo Mariachi Ya que no tengo Uno de agua Por eso Pongo Mariachi Tu peleas A ver Era evidente Pero Es más Creo que te pegas Con los dos Porque Si te acercas Por arriba Este te cierra Pero no estoy seguro Cago el drogo Te mato Con este Hicismo Ah Vaya Vaya Oye Ese Me lo Buah Toña Tú Me lo podría Aprender Alguien Joder Macho Latigazo Tiene Latigazo Le pongo El talon LOL Por si no me he curado Problema Tiene algo Tiene algo de tierra Hay tierra De roca Vale Y creo que soy más rápido Que él Creo 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 Vale Gracias Ay Que me daba Miedito Este bicho Ahora está LOL Luego hay Pelea con el rival Creo Recordar Nox Quería prender robo A ver Era físico ¿No? Ah no Ah era el otro ¿Cómo era? El que le pegaba Así como un guantazo En la cara Y le quita el objeto No, no, no Caca A curarse Vamos a descansar Vamos para arriba A ver Un momento 33 33 Vale Ponga Hostia Me veo un poco Jodido ¿Eh? Vale Está ahí Ya Toma Le ha pegado Un guantazo Vale ¿Me puede escapar Por aquí? No A ver Chicos Empiecen a currar ¿Eh? Ah ¿Cuántos Pokémon Tiene? Dos Vale Pampur Este es el de fuego El agua Ja Es que la express No me la sé tanto La express Si que me Cuesta Entre ellas Toma Ah Está morido Igual te tendría que quitar El repartir ¿No? No Igual no Eh Voy a poner Así Que no recibe Experiencia Ahora Pero bueno Roselia Ay La Roselia Vamos a poner Porque este no tenía El movimiento De volador Se lo quité ¿No? Hay tiempo Pero no sé Si le hacía Mucho Hola Rosel Ale Pico tarado Que te la pico Un pollo Toma Vale Bien Bien Porque no No da mucha Experiencia Debería de Pero la haré Por aquí no hay nada Toma Toma Cotoní Bueno Estamos bien ¿Está en la hada? ¿Era hada planta? Toma Toma Terrazvoltaje vaya vaya no me gusta porque yo era más tan que ella m ya te ha fallado un ataque que más quiere la hubiese matado vuelvo a fallar que bien no yo creo que si ataque le falla un montón de veces tú te puedo pegar gracias vale ahora la duda es me lía palos con este con el equipo así tendrá el volcán y aún tienes al volcán porque como tengas un volcán y aún igual me cago en todo sabes absolutión mil tan bueno a ver en la segunda generación esto era el terror hoy 32 los que pegantes que yo y tiene golpe cuerpo o que pega con esta pero vaya guantazo me ha pegado tú e trabajas mientras no me paralice como en lo que pega el bicho este tú más para vida ya se ponía yo joder empiezan porque siempre me joden a mí me queréis dejar en pa en pa en pa vale tenemos un problema y no es broma porque sacó algo me pega me pega mucho porque como me pegué crítico esto falla veremos y siempre más rápido tengo un equipo de lentos vale gracias a ver miedo me daba la verdad señuelo bueno bueno al menos sé que puede aprender el señor lo sabes vale me río por no llorar eso digo yo me río no no sé me río no sé qué ha dicho en azul me río es te lo hemos llegado a una bufetada yo te doy otra como no me deje Vale ¿Qué me vas a dar? No hay nada por aquí, ¿no? Vale, pues dejo a alguien en el PC Y voy a mirar a ver qué me da Mover Vamos a dejar al Ludicolor A Don Marieschi Lo voy a poner bien Por si a alguien le da toque Conozco gente de esa Y a ver qué me da Dame algo bueno, ¿no? Cashform Vale, se supone que está Randomizado Sí Vaya En verdad Este lo tengo Tengo el primero Porque si tengo el primero No sé qué hacer Lo tendría que hablar con estos Bueno Yo mientras le pongo Toma nombre Bueno Le puedo poner Le voy a poner otro nombre Sí Le voy a poner un nombre Que Creéis Así Le podría haber puesto también Guillermo La verdad Así Tipo Digimon Digo que tengo un problema Porque Creo que es A ver Es En la evolución de este ¿No? Pero a otro A lo mejor es otro No sé A ver Es que ahora no me acuerdo Es que Estas aves No me gustan Y nunca las toco Entonces Voy a mirarlo Pido Que creo que no Ah sí No Tranquil Ah no Sí Es la tercera Es la tercera No lo parece A ver Datos A ver Si me dan a escoger Prefiero a este Ya que está subido No te jode Eh Potencia algunos movimientos Durante la tormenta de arena Vale Defensa Bueno En verdad me da igual La verdad Pero bueno Ya vemos que cuando evolucionan No cambian de habilidad ¿Sabes? Este es neutro Y este Este no está subido Este sí O sea Me da igual Me quito uno de los tres Ahí de los dos Pero me jode que No pueda tener otro Pokémon Así que Me he curado Estoy como pregunta No Y encima no me he puesto Pokémon Pero bueno Eso ya lo haré fuera de cámara Pues guardo y Voy a preguntar esto Así que Dejo aquí el episodio Venga Hasta el siguiente Deu deu